bienvenidos a este vídeo hoy estaremos hablando de los biomateriales naturales de la biodiversidad para aplicaciones sanitarias los biomateriales naturales se originan durante los ciclos de crecimiento de todos los organismos vivos que se han utilizado para muchas aplicaciones estos han demostrado ser adecuados para abordar las necesidades del sector sanitario aquí se revisan las diferentes biomateriales naturales para el cuidado de la salud su origen tenemos a los animales y plantas en los animales están los reptiles aves insectos arácnidos mamíferos peces crustáceos moluscos corales y los gusanos en las plantas tenemos a los hongos bacterias y algas estas son las principales fuentes de los biopolímeros punto número 2 propiedades de los biomateriales tenemos a los biocerámicos estas son naturales son biocompatibles y osteoconductivos tenemos a los biopolímeros estas poseen propiedades de biodegradabilidad biocompatibilidad y actividad biológica estas no son tóxicas y por último al coral es natural y posee propiedades de osteoconducción biocompatibilidad y biodegradabilidad punto número 3 tenemos a las aplicaciones de los biomateriales estas han demostrado un sistema de liberación de fármacos ingeniería de tejidos implantología bioprótesis regeneración ósea reparación de tejidos blandos cosmética cierre de heridas relleno óseo recubrimiento de implantes membranas andamiajes y hidrogeles siguiente punto especies de aplicación tenemos a los invertebrados macroalgas hongos y bacterias y por último a la quitina y quitosano los invertebrados o exoesqueletos proveen biocerámicos y biopolímeros como quitosano y crustacean las macroalgas son una fuente de biopolímeros como alinato carragenina y ulbano hongos y bacterias producen biopolímeros como glucano alginato y ácido poliglutámico y por último quitina y quitosano estos actúan como coagulantes y cicatrizantes último punto la importancia de los biomateriales naturales los biomateriales naturales representan una fuente abundante y renovable para aplicaciones en la salud sistemas de liberación de fármacos ingeniería de tejidos blandos y evolución en esta evolución ha generado innumerables biomateriales y por último biocerámicos biopolímeros y proteínas este trabajo está conformado por mi compañero Joel Gutiérrez Guamán Josep Francisco Trelles Pequeño y mi persona Luis Betalia Mamán y Choc que tengan un excelente día gracias y 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